¿Qué es Justin Bieber? Lo sentimos Justin Bieber, pero Cindy Kimberly prefiere a otro chico. Cindy Kimberly ha visto como su vida ha dado un giro radical y ahora se ha convertido en una codiciada modelo por la que muchas firmas se pelean por tener como imagen. Esta joven de origen holandés que reside en España se convierte en el centro de todas las miradas en cada una de sus apariciones públicas y esta ocasión no iba a ser menos. De hecho, sorprendió a todos anunciando que hay alguien que le ha robado el corazón. Y no, no ha sido Justin Bieber. Llevamos ocho meses juntos, ha confesado la modelo, que no ha dudado en hablar de su novio, Niels Bisser, el atractivo modelo estadounidense de ojos claros y pelo rubio que ha conseguido enamorarla. Podría ser el hombre de mi vida, pero tenemos los dos 18 años. Obviamente si estoy con él es por algo. Lo encuentro ideal, dijo sobre su chico, con el que acaba de hacer un romántico viaje a París. El vino a Barcelona para hacer un trabajo y lo conocí aquí, porque teníamos un amigo en común, contó durante el evento sobre su chico, que ya ha desfilado para grandes firmas y ha compartido proyectos con grandes modelos. La modelo española, que cautivó al cantante, lleva varios meses saliendo con el modelo estadounidense Niels Bisser. ¿Su meta? Ella lo tiene claro, yo lo que quiero es llegar lo más lejos que pueda. Eso sí, asegura que aunque su madre y sus mejores amigos son los que la ayudan a tener los pies en la tierra, su personalidad también tiene mucho que ver en eso, creo que soy yo, sé lo que quiero de mí misma como persona y no creo que eso vaya a cambiar porque lo tengo muy claro. En esta imagen le vemos muy bien acompañado de la modelo Gigi Hadid. El modelo de Phoenix, Arizona, en el desfile de Dolce & Gabbana en el que tuvo la suerte de desfilar con su hermana, Kendall Bisser. El modelo de Phoenix, Arizona, en el desfile de Dolce & Gabbana en el que tuvo la suerte de desfilar con su hermana.